Notificación de velocidad Este servicio te avisa si la velocidad máxima definida por el usuario se ha sobrepasado. Puedes crear un límite de velocidad en la aplicación MySkoda. Selecciona el icono de Notificación de velocidad y a continuación pulsa Crear. Establece el límite de velocidad y decide cuándo quieres recibir las notificaciones de que se ha sobrepasado este límite. Elige un nombre para el límite de velocidad. A continuación, guarda el límite de velocidad y actívalo. Puedes tener hasta dos notificaciones de velocidad activas al mismo tiempo. Tus notificaciones se muestran en el icono de Notificaciones.